Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a explicar muy brevemente cómo debemos de estructurar nuestra sesión de entrenamiento si nuestro objetivo es la hipertrofia funcional. Primeramente he de decir que la hipertrofia puede ser de dos tipos. Tendríamos la hipertrofia funcional o sarcomérica y la hipertrofia estética o sarcoplasmática. ¿Y qué diferencias hay entre ellas? Muy sencillo, la hipertrofia funcional o sarcomérica lo que produce es un aumento de las proteínas contractiles. ¿Esto qué es? La actina y la miosina son las proteínas que forman el músculo, aumentan su tamaño, por lo que podemos decir que la fibra muscular se hace más grande y esto lo que provoca es un aumento de la fuerza. Mientras que por otro lado, en la hipertrofia estética lo que vamos a tener es un aumento plasmático del músculo. Esto quiere decir que el músculo se llena de agua y por lo tanto le da un aspecto más voluminoso, más estético. Pero esto no hace que sea más fuerte. Por lo tanto, una persona que trabaja hipertrofia funcional va a ser siempre más fuerte que una persona que trabaja hipertrofia estética. Siempre considerando que los dos trabajan específicamente ese tipo de hipertrofia, la suya propia. No que uno hace un poco de estética y otro hace un poco de funcional, sino que se centran simplemente uno en funcional y otro en estética. Ahora vamos a hablar de las adaptaciones que se producen en la hipertrofia funcional. Y las adaptaciones que se producen son iguales que en la fuerza. Son adaptaciones neuromusculares. Cuando tratamos de las series y las repeticiones que vamos a encontrar en este tipo de entrenamientos, vamos a hablar de un rango entre 4 y 8 repeticiones. Ahora tengo que matizar que ese rango es el que yo elijo. Yo de opinión personal. Y esto que quiere decir, hay libros donde te viene que las repeticiones tienen que ser entre 2 y 6, otros entre 6 y 8, otros entre 5 y 8, otros entre 4 y 8. Y yo me quedo con este rango. Me quedo con este rango porque me parece bastante amplio y manejable. Si es entre 6 y 8, pues al final solo tienes 3 posibles opciones. Es 6, 7 y 8. Sin embargo, en este te da más opciones. Y al igual que la fuerza te da más opciones de 1 a 6 o de 1 a 5. Y la hipertrofia estética te da más opciones de 8 a 12. ¿Ok? Las series. Las series van a estar en un punto intermedio entre la fuerza y la hipertrofia estética. Van a ser entre 4 y 6 series. Cuando hablo de 4 o 6 series, 4 o 8 repeticiones significa que es enfocado a la hipertrofia funcional. ¿Se puede hacer más series? Sí. Pero a lo mejor ya no nos vamos a recuperar de ese entrenamiento. ¿Se puede hacer series? ¿Menos series? Sí. Pero a lo mejor no vamos a crear una adaptación al cuerpo. Entonces, eso serían más o menos los rangos. Luego cada persona tiene que ver si se recupera o no de estos rangos. Si puede entrenar más. Si tiene que entrenar menos porque acumula mucha fatiga. Eso cada uno tiene que seguir el principio de individualización. Cuando hablamos del tempo. El tempo es básicamente el tiempo que tardas en realizar cada una de las fases de un levantamiento. Por ejemplo, si estoy hablando del press de banca. El primer número sería la fase esféntrica. El segundo número sería el tiempo que tarda en hacer la parada. El tercer número sería la fase concéntrica. Que es el tiempo que tarda en subir la barra. Y el último número, que sería el cuarto, que yo aquí no pongo. Es el que esperamos entre repeticiones. Esto quiere decir, yo puedo realizar un 2-1-2. Sería bajo en dos segundos, paro un segundo, subo en dos segundos. Si hubiera un cuarto número podría ser uno y dejarlo aquí un segundo esperando y volver a repetir. O sea, el cuarto número sería el tiempo entre repeticiones. Repeticiones, que yo no lo suelo poner. Hay gente que sí que lo pone. Bueno, a mí no me... Si necesito dejanzar, dejanso. Pero no todas las series, no todas las repeticiones de todas las series las hago con parada arriba en cada repetición. Entonces por eso no lo pongo. El tut. El tut por repetición, o sea, el tiempo bajo tensión por repetición. Sería entre 3 y 4 segundos. Esto quiere decir, lo que tardo desde que estoy arriba hasta que hago el recorrido entero y vuelvo a estar arriba sería entre 3 y 4 segundos. ¿Por qué no se realiza parada? Muy sencillo, porque aquí lo que... Se puede realizar parada, pero como estamos hablando de repeticiones entre 4 y 8, pues al final la parada se te va a hacer muy largo. Yo hago parada, pero es lo que digo, al final hay opiniones y las opiniones, lo bueno que tienen es que cada uno, si sabe por qué hace las cosas, puede y puede defenderlas, puede realizar el entrenamiento como quiera. Siempre que esté fundamentado con lo que dice la ciencia y con lo que dice el entrenamiento del día a día. Al final no todo es ciencia, ni todo es empírico. Hay un punto intermedio en el que tienen que coexistir. Cuando hablamos del descanso, el descanso en 3 series tiene que ser entre 2 y 3 minutos. ¿Y por qué entre 2 y 3 minutos? Porque es cuando ya se ha producido la recuperación metabólica. No debemos dejar de olvidar que entre 0 y 30 segundos la recuperación metabólica ha sido del 50%. Entre 30 segundos y 2 minutos ha sido del 90%. Y solo entre 2 y 3 minutos metabólicamente nos hemos recuperado del todo. Evidentemente si descansamos más vamos a poder tirar mejor, pero sería absurdo porque al final no le estamos dando intensidad al entrenamiento. Cuando hablamos del carácter del esfuerzo, es decir, cuánto esfuerzo ponemos, podemos decir que es entre medio y máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos realizar 8 repeticiones, tenemos un margen de 8, pero de esas 8 podríamos realizar en verdad 16. O sea, que yo tiro 8 repeticiones de 16 posibles, eso sería un carácter del esfuerzo medio, hacer la mitad de las posibles. O un carácter del esfuerzo máximo sería básicamente realizar todas las que puedo hacer, es decir, el fallo. Si yo puedo hacer 8 y hago 8, sería máximo. Si yo puedo hacer 8 y hago 6, sería medio alto. Y si yo hago 8 y puedo hacer 16, sería medio, porque estoy haciendo la mitad. Las series por sesión. Yo aquí no me atrevo a decir cuántas series por sesión hay que hacer, porque cada músculo es un mundo y cada persona es otro. Esto quiere decir, tú te puedes recuperar de 20 series de press de banca, pero a lo mejor no te recuperas de 25. Y yo a lo mejor sí, pero sin embargo tú a lo mejor te recuperas de 30 series de espalda y yo no me recupero de 30 series de espalda o de dominadas, por ejemplo. Entonces, cada persona es un mundo y decir que lo ideal son 20 o que lo ideal son 10 es un poco jugar con la suerte. Sí que es verdad que más o menos lo ideal son 20 repeticiones para músculos grandes y 10, 11, 12 para músculos pequeños. Pero eso también tiene que ver con la frecuencia que le des. Por ejemplo, si estás entrenando 2 días en semana, a lo mejor un músculo grande te puede aguantar 15, 20. Si estás entrenando 1 vez a la semana, a lo mejor te podría aguantar hasta 30. Si estás entrenando 3 veces a la semana ese músculo, a lo mejor deberías moverte en 10, 12. Entonces, al final, las series por sesión tienen que ver con qué frecuencia le das a tu entrenamiento, cómo te recuperas, qué fatiga llevas, si estás deshansando o no. Entonces, decir las series por sesión sería jugar demasiado con el azar. Sí que es verdad que, por ejemplo, en repeticiones y series, si me atrevo a modificar un poco lo que dicen algunos estudios, acercándome a lo que dicen otros, pero aquí la verdad es que yo personalmente no. O sea, personalmente creo que debes hacer un número de series, imaginemos 15. ¿Qué ves que te recuperas? Bueno, pues el próximo entrenamiento intenta hacer 18 y cuando ya veas de qué te recuperas y de qué no, ya tendrás más o menos una idea de cómo debes entrenar, de cuántas series por sesión debes hacer. Solamente matizar que las series por sesión son distintas para cada músculo. ¿Esto qué quiere decir? Tú a lo mejor puedes hacer 15 series de peso muerto, pero no puedes hacer 15 series de sentadillas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor tienes que... No, a lo mejor no. Tienes que adaptarte a lo que puedes hacer. A lo mejor en peso muerto debes hacer 15 y en sentadillas 10 o viceversa. Esto quiere decir que no todos los músculos los podemos entrenar por igual. No puedo decir hago 6 series de espalda, 6 series de pecho, 6 series... No. Esto es, vamos a ver si nos recuperamos y entonces cada uno, cada músculo tiene un tiempo de recuperación necesario y simplemente vamos a adaptarnos a eso. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que no haya quedado ninguna duda. Es verdad que, por ejemplo, en el tema de repeticiones es mi opinión. Lo vuelvo a recalcar porque luego hay gente que te dirá, es entre 6 y 8 o es entre 2 y 6. Entonces, entre 2 y 6 y entre 6 y 8 está el 4, 8. Al final, todos coinciden en el 8, pero nadie coincide en el primer número. O sea, en el número más bajo de repeticiones. Entonces, para mí, y según he leído también, 4. Me quedo con esa y al final hay varios estudios. Hay estudios que dicen una cosa, estudios que dicen otro, pero eso es como en muchos casos. Hay casos que un estudio te dice que algo es bueno, otro te dice que no te influencia y otro te dice que es malo. Entonces, ante la duda, también tenemos que discriminar un poco cuál es nuestra opinión. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y como siempre, pues pasarlo bien. Entrenad fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, un saludo. Gracias.